Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy es ver un poquito de fotografía de producto y cuando me refiero a producto me refiero a pequeños ítems o tal vez muchos me estuvieron preguntando sobre comida. Hay mucho emprendimiento gastronómico en casa nuevo, así que la idea es ayudar para brindar un par de tips y que en las redes se vean un poco mejor las fotos que estamos sacando ya sea con el celular o con una cámara reflex es lo mismo porque las técnicas que vamos a ver hoy van a ser técnicas muy 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 básicas pero que nos van a ayudar mucho en cuanto a iluminación y en cuanto a posicionamiento de la cámara. ¿Cómo es la iluminación? Primero que todo podemos sacar fotos durante el día o durante la noche. El mejor momento para sacar la foto sin lugar a dudas es al atardecer. Si usted tiene la posibilidad de sacar fotos en cualquier momento del día y tiene una buena ventana o una buena iluminación entonces eso es lo mejor que pueden hacer porque la luz de ese momento del día es la mejor, la que más linda va a quedar la foto, el producto más va a sobresalir. Después si no tenemos ambientación en el lugar y no tenemos una ventana en la que disponer entonces vamos a poder resolver con una iluminación. Tiene que tener al menos tres puntos de iluminación que como lo pueden ver acá el punto de la luz principal, una luz de relleno que me está dando acá del lado derecho, la luz de fondo que en este momento no tengo ninguna. Para el producto aplica exactamente lo mismo tener una luz principal, una luz de relleno y una luz de fondo si es que ustedes tienen el producto situado en una manera frontal como sería como si fuera un retrato como estamos en este momento. De otra manera si ustedes tienen el producto ubicado cerca de una ventana entonces lo ideal sería poder difuminar lo más posible la luz que está entrando y poder jugar un poco con las sombras propias que se están generando con el propio producto o con la comida inclusive. Esto sirve tanto para ángulos bajos o también sirve para cuando sacamos la foto desde arriba como si fuera una fotografía cenital como se suele llamar. Básicamente lo que hacemos es tratar de tomar la fotografía lo más plana posible respecto del plano donde está la comida o el producto que nosotros queremos sacar. Pero es muy importante que la iluminación sea la correcta para que el producto salga lo más nítido pero atractivo posible. Si ustedes no tienen forma de difuminar la luz entonces les recomiendo que no saquen fotografía con flash para este tipo de fotografía para productos, para subir a redes. Bueno ya hablamos de luz, ya hablamos de posicionamiento. Lo importante para el posicionamiento es que no sean las fotos a 45 grados sino que directamente lo ideal sería encontrar la forma de generar profundidad de campo en toda la foto que estamos sacando. Si no tenemos la profundidad necesaria de campo entonces lo podemos generar ya sea poniendo un objeto muy lejano, un fondo muy lejano, liso o con textura pero que no sea el fondo de una casa sino que tenga algún sentido. Puede ser el respaldo de una silla, puede ser una bandeja con un color liso con un color texturado pero que sea muy atractivo a la vista. La idea es que no se usen los ángulos clásicos para tomar la fotografía y que encuentren ángulos nuevos. La textura es un aspecto muy importante que sobre todo en la fotografía cenital o las que vienen desde arriba, las fotos que sacamos planas sobre el plato digamos, es muy importante y podemos generar una sensación de profesionalismo muy muy grande cuando usamos texturas ya sea usando una bandeja como les comentaba antes inclusive se pueden usar telas o ropas para poder generar esa textura que estamos buscando dependiendo de producto o de la comida que nosotros queremos mostrar. Bueno una vez que tomamos la fotografía entonces lo que hacemos es vamos a Lightroom, abrimos la aplicación, cargamos desde el carrete o desde los archivos de fotos que tenemos desde el celular. En primera medida ajustar el balance blanco si es que no lo tenemos ajustado. Luego lo que hacemos es ajustar las sombras y las luces que son muy importantes y podemos generar mucho dramatismo y mucha profundidad si bajamos las sombras y subimos las luces. Esto va a depender mucho del tipo de foto que estemos sacando básicamente lo que les va a quedar si usamos las curvas es una forma de S pero esto obviamente puede ir variando de foto en foto y de iluminación que estemos usando luego lo que les recomiendo es, si bien no todo el mundo es muy fan de esto, subir la claridad y la textura a la foto 30 puntos, 40 puntos, eso les va a dar muchísima textura que es lo que estábamos hablando antes esto no es recomendado, casi nunca subirlo tanto pero les puede dar ese toque más profesional digamos entre comillas que es lo que estamos buscando para que en las redes sobresalte el producto luego lo que podemos hacer es hacer algunos retoques dependiendo de los colores podemos bajar y subir la saturación. Bueno esto fue todo gente, muy rápido, muy sencillo espero que les haya servido, bueno y si les gustó y les resultó útil suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.